Antes del cierre, un cariño más que especial para mi hermano Gustavo Azar, que el próximo primero de julio estará de cumpleaños. Felicidades querido Gustavito en nombre de toda la familia. Punto final para este programa número 1235 de Simplemente Corrientes. Si Dios lo permite, en 7 días volvemos. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!